Hoy les quiero hablar de las encuestas como motores del diálogo social. Los estudios de opinión pública hoy día resultan ser cuantificadores de las realidades sociales, pero la pregunta que muchos se hacen después de las elecciones del 27 de octubre es realmente si las encuestas sirven o no. Y la respuesta inmediata es ¿sirven para qué o en función de qué? De entrada, el valor social de las encuestas no radica en predecir comportamientos o realidades sociales, y mucho menos la intención del voto. Muchos esperan que así sea, pero son tantos los condicionamientos a que está expuesto un ciudadano durante el periodo electoral que francamente resulta imposible saber con precisión qué decidirá un ciudadano frente a las urnas. Pero si las encuestas no sirven para predecir ¿para qué sirven? Esto se puede resumir en al menos cinco o seis aspectos. Darle valor a lo que piensa la ciudadanía, visibilizar los candidatos y hacerlos posibles. Ayudar a las estrategias internas de los candidatos y de las campañas. Fortalecer el control social sobre los resultados de los comicios. Pero fundamentalmente las encuestas sirven para construir tendencias sobre el comportamiento electoral de la ciudadanía. Para eso sí que sirven. Yo solo quisiera preguntarles ¿se imaginan unas elecciones sin encuestas? Yo realmente no podría. Al contrario de quienes surgen por regulaciones o inclusive por restricciones a las encuestadoras, la posición de los investigadores e inclusive de muchos políticos es clara. Se deben hacer más y mejores encuestas. Estas encuestas deben ser más precisas, que se sustenten en el método científico y que garanticen altas condiciones de representatividad. Por supuesto, la industria encuestadora es consciente de que hubo algunos problemas en las recientes jornadas electorales y está implementando mejoras sobre ello. Pero hay que ser claro, las encuestadoras no están para promover la intención de voto de uno u otro candidato y tampoco para frenar los efectos de los debates o de la publicidad de los candidatos. Por el contrario, la función de las encuestadoras es leer los efectos de estos en la opinión pública. Adicionalmente hay que entender que en la última semana hubo debates, hubo nuevas posiciones e incluso hubo nueva publicidad y esto cambió la intención de voto a último momento de muchos de los electores. Es de resaltar que también hubo condiciones externas que alteraron los resultados. A esto se suma la dinámica de desazón social en América Latina. La política de la manera tradicional que la conocíamos definitivamente cambió. La crisis de representación de los partidos políticos hoy empuja hacia una coyuntura que raya casi en lo anárquico. Los resultados que se vivieron en Colombia en las elecciones regionales de alguna manera así lo evidenciaron. Ante esto, la industria de las encuestas tiene que comenzar a medir más y mejor para entender de manera precisa qué están pensando los ciudadanos frente a la política. Valor Analytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytic patrocinado por Bancolombia.